Bien, muy bien, muy bien. La atención es muy buena. Mucha calidad humana en las personas que me atienden. Muchas gracias a todo el personal, a todas las personas que se mueven para vernos. Estuvo muy cruel, muy drástico cuando se inició y se actuó lo más rápido posible. Lo hay, es gratuita, está al centro, muy céntrico. Y aunque no lo estuviera, está la vacuna y hay que aprovecharla. Entonces nosotros somos los que no debemos dejar pasar esas oportunidades. ¿La hay? Pues hay que aplicarla. Pues me siento muy contenta porque ahorita me da mucha tranquilidad el saber que mi bebé también va a estar bien en un futuro. Van a ser con esas defensas para el COVID. La verdad me sentiría desprotegida porque el COVID realmente no se ha acabado. Y gracias a la vacuna pues puedo estar segura que no estoy, no me puedo enfermar tan fácil. A los 21 años me colocaron mi primera vacuna. Yo sentí un alivio porque pues como yo me enfermé muy gravemente, sentí que nos ayudaron mucho con las vacunas. Porque pues ya era una protección y mucha gente pues ya no iba a morir. Aquí en el centro de salud ha sido muy buena, muy aceptada por todo parte de todos los doctores y las doctoras, las enfermeras, los enfermeros, los pasantes. Ha tenido muy buena atención para con uno. Afortunadamente bien, me resultó favorable, no tuve ningún síntoma y hasta la fecha pues he estado perfectamente. Definitivamente los va a proteger a uno como tal cualquier otra vacuna que nos han aplicado. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.